...quizás como tú, la bella y la bestia. Se oye una canción que hace suspirar y habla el corazón de una sensación grande como el mar. Algo entre los dos, cambia sin querer, nace una ilusión, tiemblan de emoción, bella y bestia son. Hoy igual que ayer, pero nunca igual. Siempre al arriesgar puedes acertar, duele piongirá. ... ... ... ... Nace una ilusión, tiemblan de emoción, bella y bestia soy. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!